hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo más pues hoy les quiero compartir este vídeo con ustedes voy a hacer chocofrutas pues así le digo chocofrutas porque voy a hacer en lo que es de piña de papaya de fresa y de banano y de sandía que está mi sandía entonces les voy a enseñar cuando ya lo sé pelado les voy a enseñar cómo queda y espero que les guste el vídeo las frutas ya está pelado ahora le voy a poner los palitos aquí está lo que es de sandía aquí está lo de papaya papaya allá anda mi nina hablando también aquí tengo lo del banano aquí tengo lo de piña es lo de piña y lo de fresa la fresa ya está lavado y ahora lo voy a meter en el freezer lo voy a dejar ahí por una noche ya mañana voy a seguir continuando y espero que sigan viendo el vídeo hola amigos continuamos con el vídeo pues yo ya eche que es el chocolate aquí en la olla pues aquí en la en esta primera olla he puesto agua este agua ya está caliente después eche el chocolate el chocolate el chocolate ahorita se está deshaciendo el chocolate ahorita se está deshaciendo miren cómo está quedando el chocolate bueno ya está listo y aquí tengo las frutas yo le voy a echar estas bolitas de decoración tengo esto especialmente miren para el chico banano pero yo le quiero echar esto entonces ahorita lo voy a preparar entonces ahorita lo voy a preparar este es el de fresa este es el de fresa mamá 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 qué qué eres tú qué eres tú 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 mira este es el de fresa ah quieres tú sí mira este es el de piña mamá ¿qué es esto? se me moría ahorita voy a dar o qué sí qué es 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 mi hijo miren el de piña miren el de piña miren este .. tu mamá sí este es de papaya sí mút memoria ¿mugo yo...? ¿mugo yo? ¿eres tú? sí oh sí ¿te gusto? ¿Te gusta? Venga ahorita Tócalo Que es de sandía ¿Quieres tú? Ya también, pero te voy a dar, ¿sí? Se va a terminar esto, ¿ok? Sí ¿Quieres de fresa? ¿De sandía o de sandía? ¿Cuál quiere? Sí ¿Cuál? Sí, pero ¿cuál, mi amor? Ahí está, de sandía Ten pues, mi amor La nena ya quiere probar unos ¿Cómo se dice? Gracias, mamá De nada, mi amor Los otros ahora sí lo voy a preparar Ya no le voy a echar las bolitas Gracias Gracias ¿Qué? ¿Qué? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está.